La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila maneja con hermetismo el caso de la muerte de un joven ocurrido el domingo pasado en un bar de Montebello. Jesús Jasofraire, delegado de la dependencia estatal en Torreón, confirmó este martes que solamente se trata de una persona señalada como presunta responsable de la muerte del joven, Francisco Alejandro, de 21 años. Dijo que el presunto homicida pertenece a la banda El Matador, por lo que el resto de la agrupación quedó en libertad al cumplirse el plazo de 48 horas que tuvo el Ministerio Público para recabar pruebas con los implicados en prisión. Sin embargo, no confirmó si se realizó la audiencia de formulario de imputación al presunto culpable, pues se trata de una estrategia judicial. Jasofraire dijo que buscarán tener una acusación firme, misma que pueda dar certeza a todas las partes involucradas en el caso debido a la gravedad de los hechos, y que será esta semana.